El Diego Calentano, lo mejor de la música de Tierra Caliente Con dedicatorio para usted y toda su familia para el compadre que nos acompañan en esta noche Un servidor, el águila de Tierra Caliente y el amigo Sol de Tierra Caliente Directamente desde el estado de Guerrero para todos ustedes Pásenla bonito, vamos a dar inicio con este tema como una moneda para todos ustedes Y dice compadre Eres una moneda en el aire Siempre he querido atraparte Y no te dejas tocar Vuelas Alturas insospechadas Me veo volar y me espantas Porque te puedes caer y matar Baja Y aquí te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Como una moneda en el aire Te quiero atrapar Te quiero atrapar Sentirte en mis manos Música 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 Como una moneda en el aire te quiero atrapar Sentirte en mis manos, poderte besar Aquí te esperaré, tarde o temprano tendrás que bajar Tú no perteneces a ese mundo irreal No sé quién te dijo que era de verdad Ya no tardes, me vas a destrozar